Esto es la continuación de un vídeo que se hace después de la continuación de otros vídeos bueno, la continuación de dos vídeos que se hace después de la continuación de otra serie de vídeos donde se mencionan y aclaran cuestiones muy relacionadas o desde luego, no, vitales para la inteligencia de este vídeo así que considero importante para quien vea esta serie Voy a votar a Vox, que se repite en una segunda entrega Voy a votar a Vox y que, adelanto que puede concluirse sin signos de interrogación Voy a votar a Vox y ahora explicaré por qué Ahora explicaré por qué Recomiendo para la inteligencia, para la buena inteligencia de esta serie que se vea la serie de la sección El periodismo fantástico titulada Putin, Santiago Abascal, Un anzuelo para lobos y Jefferson de la serie en la que, insisto en el comentario de la sentencia de Jefferson según la cual el hombre que no lee nada siempre estará mejor informado que el que solo lea periódicos Recomiendo que se vea Recomiendo que se vea Allí trato una de las cuestiones que, para mí, más impopular más inaceptable hace a Vox que es su tratamiento de la guerra de Ucrania Los medios le reprochan ser ambiguo A mí me parece que es muy poco ambiguo porque es partidario de Zelensky como todos los partidos menos los comunistas a los que no les sienta bien que haya ilegalizado a los comunistas A los socialistas les da igual que haya ilegalizado a los socialistas Hombre, al final siempre Zelensky podría, en un futuro, si sigue el camino que parece seguir siempre podrá hacer aquel chiste que Hitler le hizo a los obreros alemanes en un mítin real Vamos, lo he visto, está filmado Les dijo a los obreros Sé que muchos de vosotros no me perdonáis haber prohibido el partido comunista Pero he prohibido todos los demás Pues en un futuro seguramente Zelensky podrá decir esto No os preocupéis Sé que a algunos os disgusta que prohibiera el partido comunista pero ya están todos prohibidos Ese camino lleva Por eso me molesta mucho que Vox entre al trapo y otorgue credibilidad a Zelensky Solo se enfade porque cite en sus discursos propios de un cantante de rock ¿Qué digo? De un cantante de rock De un grupo tipo melocos que va a un pueblo y dice algo relacionado con el pueblo La Virgen de la Ermita Pues eso está haciendo Zelensky En los parlamentos como si las naciones europeas y Japón fueran subnormales A veces sí, pero vamos A veces la mayor parte del tiempo está colando Vox protestó porque habló de Guernica Se comparó con Guernica Como se ha comparado con el holocausto Con un tsunami Bueno, se comparó con Guernica Y Vox dijo ¿Y por qué no con paracuellos? Pero eso es una cuestión menor Es decir, en España se cometieron atrocidades En los dos bandos Pero esa no es la cuestión La cuestión es que Zelensky es un dictador Y que al igual que en España se cometieron atrocidades en los dos bandos En Ucrania se están cometiendo atrocidades en los dos bandos En el bando del tirano Putin y del dictador Zelensky Bueno, pero como las elecciones que vienen son las andaluzas No me afecta demasiado el apoyo Ambiguo, sí, pero demasiado apoyo para mi gusto Que Vox está brindando al dictador de Ucrania Que yo sepa no sea opuesto a que se le den armas y armas Para prolongar encarnizadamente una guerra absurda y destinada Destinada a acabar con la propuesta que ya le hizo Kissinger Al final van a tener que ceder las regiones prorrusas a Rusia Y ya está O sea, ¿no? Podrían ahorrarse Además Biden lo está diciendo ya Al final tendremos que dar Al final Ucrania tendrá que dar parte de su territorio Pues que lo haga ahora Y se ahorra a los niños con las tripas fuera A las madres sin cabeza Los terrenos sembrados de minas Que sepa Dios cuánto tarde eso La crisis alimentaria mundial Que es un crimen de guerra, por cierto Es un crimen de guerra Está estipulado y está escrito Que las hambrunas provocadas contra la población civil También violan la Convención de Ginebra Bien, todo esto está desarrollado por extenso En la continuación de estos vídeos Sobre Putin, Santiago Abascal, el Wolfangel y Jefferson Pero la cuestión que atañe a esta serie de vídeos Es que lo que yo exigía a Vox Muchas veces ya lo han hecho Pero los medios de comunicación lo ocultan Lo esconden Vox sale diciendo que los del Partido Nacional Socialista Obrero, el PNESOE Que los del PNESOE son chusma Y lo dicen así Son chusma Y además revela Que quienes los han metido en su manifestación Son los mozos de escuadra Son los mozos Pero esto no lo reproduce ningún medio de comunicación Reproduce hasta la saciedad Con una insistencia que belsiana Que Santiago Abascal es nazi Que se fotografía con símbolos nazis Que hay gente muy nazi a su alrededor Y desde luego se callan Que Vox dice que el PNESOE son chusma Se callan que el PNESOE Dicen que Vox es sionista Y está al servicio de los judíos Se callan que los mozos de escuadra Los han metido en la manifestación De la manifestación de Vox para reventarla Y para Bueno, es algo muy de Putin Porque Putin hizo una cosa Con algunos de sus opositores Que fue hacer Que coches de alta gama Pasearan por barrios De clases sociales distintas Más pobres, más ricos Coches de alta gama Pasaran por barrios de las ciudades Donde se presentaban En las circunscripciones electorales En las que se presentaba Y de ellos Bajándose las ventanillas Salieran manos llenas de anillos De joyas, de piedras preciosas Y repartieran panfletos De los partidos de la oposición Para querer significar Que la mafia Estaba con la oposición a Putin Esto lo hizo Putin Pues una medida muy parecida Han hecho los poderes fácticos De Barcelona Que dan órdenes A los mozos de escuadra Para hacer que los nazis Estén en las manifestaciones De Vox Esto es algo muy importante Que matiza Mi discurso Sobre si voy a votar a Vox Con toda esta presión Con toda esta manipulación Con todas estas mentiras Me lo ponen en bandeja Desde luego Casi me fuerzan Me obligan A lograr que Vox Este en el parlamento andaluz Porque así Solo así Se podrán hacer preguntas Que de otra manera No se harían Y necesito que se hagan Necesito Esa pluralidad Que ahora mismo Solo puede aportar Vox Pero No solo quería añadir esto No solo quería añadir Que efectivamente Vox considera Y dice públicamente Y dice literalmente Que los nazis son Chusma Estos nazis Que son hermanos De Sgoboda El partido nazi Ucraniano Que apoya Al dictador Al dictador Zelensky No solo dice esto Sino que es muy probable Que también Hayan dicho lo propio Con David Duke Cuando los felicitó Pero Si lo han dicho Ningún medio Va A reproducirlo Simplemente van a decir Que David Duke Ha felicitado Objeto directo Sujeto Paciente Siempre Receptor Pero Siempre dicen Lo que le hacen a Vox Pero no lo que Vox hace Nunca nadie va a decir Lo que Vox Dijo A propósito De esta felicitación En la que por cierto Duke Etiquetó a Vox Por cierto Que si etiquetó a Vox Podrían haberle respondido Allí mismo Puede ser Voy a Voy a buscarlo Sobre la marcha David Duke Y Vox A lo mejor Simplemente Consideraron que no hay Mayor desprecio Que no hacer a precio No lo sé Pero Si Tiene que estar reproducido Me estoy metiendo en el país Los medios solo dicen Esto Estoy en el país Por ejemplo Un ex líder Del Ku Klux Klan Felicita a Vox Por su resultado En Andalucía Esta es la noticia No dicen lo que ha dicho No dicen lo que ha dicho Vox Que yo sepa Es un artículo bastante Es un artículo bastante largo Pero aquí no se dice Lo que ha dicho Vox No se dice Voy a ver si el tweet Que aparece aquí Bueno Voy a tener que buscarlo En el propio Twitter Voy a copiar el texto Y a ver si hay suerte Bueno eso sí David Duke Mantiene su cuenta Porque al ser Un ex líder Del Ku Klux Klan Pues está dudoso No sé si fue este líder Del Ku Klux Klan Que reconoció Haber mantenido Relaciones homosexuales Homosexuales Con negros Voy a admirarlo Doctor David Duke Bueno sepa Dios Como se puede Es que muchos No citan el No citan el tweet Sino que Copian y pegan el texto Con lo cual esto va a ser Muchísimo más Difícil Va a ser mucho más difícil Bueno me voy a Buscar Doctor David Duke Ah Cuenta suspendida Si hay alguna respuesta Pues no saldrá Porque le han suspendido La cuenta Doctor David Duke Bueno ya por curiosidad Fue David Duke El que mantuvo Bueno Pongo simplemente Ku Klux Como la almeja Ku Klux Ku Klux Klan Que es un chiste Que sale en los Simpsons Ku Klux Relaciones homosexuales Con negros Creo que fue David Duke Aunque En todo caso Fue un miembro Importante Y es curioso también Que Obama fuera Al funeral De un miembro Del Ku Klux Klan Que era un senador demócrata Y Todo el mundo sabía Que era un miembro Del Ku Klux Klan Pero fue ahí Fue ahí Al funeral Ku Klux Homosexuales Relaciones sexuales Eso es Creo que fue David Duke El ex líder De Vale Aquí está la noticia Ex líder Lo da Yorokobu Que bueno Es una revista cultural Creo Esto no es cultura Me parece Creo que líderes Del Ku Klux Klan Teniendo relaciones sexuales Con negros No es cultura Pero bueno Ex líder del Ku Klux Klan Sorprendido Teniendo Es que lo pillaron Infraganti Sorprendido Teniendo sexo Dice Teniendo sexo O sea Como que tiene tierras Terrateniente Sexoteniente Bueno Lo encontraron de sexoteniente Con un negro Artículo por Jorge Todolí Con un negro Bueno A ver Quien es No es No es No es David Duke Que es Fraser Glenn Miller Fraser Glenn Miller Que también Es ex líder Del Ku Klux Klan Y dicen Que ha estado Involucrado En la matanza De varias personas Por ser Judías Gays Negras Bueno En fin Pues que estaba Estaba No son propiamente Relaciones Homos Es un travesti Dice Lo que hizo la policía Manteniendo relaciones sexuales Con un travesti Negro En un coche Y dice Remarco negro En negrita Si ya vale Bueno Pues si Estas cosas pasan Amigos Estas cosas pasan Bueno En suma Que si Vox Dijo algo Si Vox Le dijo algo A David Duke Pues no lo podemos saber Primero porque Le han suspendido La cuenta A David Duke Así que si Respondió Pues ya está El Tweet está perdido Creo que las respuestas Se quedan Pero habría No hay forma ahora De encontrar Bueno En fin Si respondieron Ni lo podemos ver En el lugar de origen Ni podemos hacer Nuestra investigación Ni lo vamos a encontrar En los medios de comunicación Como hemos visto Con este asunto Tan turbio En el que al final Está implicada La policía Autonómica Los mozos De escuadra Los mozos Bueno Pues Esto está solucionado Para mí Esto está solucionado Para mí Lo que exigía A Abascal O sea El honor está salvado Lo que exigía Abascal Ante esta foto Que le reprochaban Los Los catalanazis Los independentistas Catalanes Que al final Son los que son Los amigos De Este frente identitario Al igual que Es asombroso Porque ellos se consideran Se identifican Se identifican Con los separatistas Ucranianos Porque son separatistas Y quieren entrar En la Unión Europea Y hablan en inglés Como ellos A new states Con un inglés lamentable New countries Of the European Union Eso lo vi En Gerona Por todas partes Pero al mismo tiempo Parecen olvidar Que quienes Que los financia Putin Porque a Putin Le interesa financiar Todo lo que pueda Desestabilizar A la Unión Europea Pero ante todo A Estados Unidos Y convertirse En la tercera ronda Parece que olvidan Eso Parece que olvidan Que Putin Ha gastado un dineral En bots Y en hackers Rusos Para sus Movidas Independentistas Para mi El honor Está salvado Vox Llama Chusma A estos Nacionalsocialistas Y entiendo Que también Llamará Chusma Y cosas peores Al Ku Klux Klan A toda esta gentuza Que revolotea A su alrededor Así que para mi El honor Está salvado Y si yo no veo Esas Censuras Es porque Los censuran Los medios Si no veo A Vox Censurando A estos Ultraderechistas Es porque Los censuran Los medios De todas maneras Sigo pensando Que debería Expulsarse Se ha rocido Pero como No se presenta En Andalucía Pues tampoco Me afecta Para este caso Como Ahora Quien se presenta Es Macarena Olona Y he estado Investigando un poco Sobre Macarena Olona Y He leído En Twitter Un sutra De alguien Que decía Que lo primero Que hizo En el debate Fue hablar Yo no he visto El debate Ya era un debate Vamos Lo primero Que hizo Fue hablar De Ahora Quieren poner Debate Como asignatura Creo Que es mal camino Enseñar A los niños A argumentar Y a debatir Si no saben Nada Si no tienen Argumentos Como van a argumentar Van a hacer Como Homer Simpson En el En el curso De debate Eso es mentira Somarrana Que otra cosa Van a poder decir Primero tendrán Que saber Lo que Quintiliano Dice que tiene que saber Un orador Geometría Gramática Filosofía Pero debatir Sin argumentos Menuda cosa Al final Uno acaba Recomendando La ética De la razón práctica Como el camarada De iglesias Bueno pues Alguien decía En un sutra Que Macarena Olona El primer argumento Que sacó Eran Los catalanes Los catalanes La corrupción catalana Los independentistas Y dice Y su padre Era testaferro de Puyol Y dije Ah caramba Su padre era testaferro De Puyol Y encontré La historia En un artículo Completamente Ageográfico Completamente a favor De Macarena Olona Increíble En el español Obra de Diego Rodríguez Veiga Es un artículo Enteramente Ageográfico Por eso tampoco Hay que Fiarse mucho Pero después De mucha retórica Melosa Y meliflua Dice algo Muy interesante Bueno No sé si puedo leer Todo a partir O es muy largo No Bueno que efectivamente Su padre Era un inmenso Corrupto Que estuvo con Los Puyol Con Javier de la Rosa Aunque claro Javier de la Rosa Bueno mejor Mejor no entramos En detalles Que no es lo que toca Hoy Pero a Javier de la Rosa Le hicieron ahí Una pirula Bueno en fin Yo solo puedo Dar la orientación De que hay un volumen Que yo he usado Bastante Sobre diálogo Interreligioso Medieval Entre judíos Entre judíos Musulmanes Y cristianos Que se debe A un congreso Auspiciado Por El conde de Barcelona Y por Javier de la Rosa Está bien Insinuar las cosas En forma de bibliografía Sobre filosofía medieval Bien Sigo 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 Y voy a Voy a lo que nos interesa Aunque El nombre Bueno Mejor En la actualidad No Ah si aquí está Vale Empezamos aquí Al igual que pasó Con los marxistas De la escuela de Frankfurt Que renegaron Del origen burgués De sus progenitores Esto no nos lo esperábamos Macarena Olona Ha seguido Una vida muy distinta A la de su padre Cuando Cuando Estalló El escándalo De las tarjetas Black De las tarjetas En negro Todo el mundo dijo Que Ramón Espinar No tenía culpa De lo que hiciera su padre Aunque Es un poco Sospechoso Que su padre Se enriqueciera Estando en la misma casa Y él no se diera cuenta Pero lo que ya huele A demonios Es que Ramón Espinar Tuiteara Lanzara un sutra Sobre Erasmus Estaban compartiendo La etiqueta Erasmus Rip Porque se acababa La beca Erasmus Que nunca ha servido Para nada Desde luego Para que Haya desplazamiento Innecesario De estudiantes Algunos Si la aprovecharon Como el doctor Ramón Gutiérrez González Que si que La aprovechó Para estudiar Pero esos casos Son muy raros Bueno pues Quejaba Ramón Espinar De Erasmus Rip Y dice Yo me fui de Erasmus Rip Quería decirlo de Erasmus Pero Como era la etiqueta Lo que importaba Pues yo me fui de Erasmus Rip Pero ahora Ya no podría Venía a decir Algo así Y eso que somos La misma familia Con los mismos padres El mismo curro Quería presentarse Como un pobre Un necesitado Cuando su padre Estaba forrándose Con las tarjetas En negro Y decía Si soy Soy un currela Mi padre Está con el mismo curro Impresentable Desde luego Profundamente Impresentable Los hijos No tienen la culpa De lo que hagan Los padres Que Espinar No supiera Lo que hacía Su padre Es dudoso Pero lo de decir Que su padre Es un currela Que luego no puede Permitirse mandar A su hijo De Erasmus Es recochineo Es recochineo No es el caso De Macarena Olona Porque su padre Delincuente Acabó en la cárcel O acabó Profugo Y acabó Sin tenerlo en casa Desde luego Y sin ver Que metía dinero De una tarjeta En negro Ni nada parecido El caso de Macarena Olona Con su padre No es el de Ramón Espinar No es el de Ramón Espinar Macarena Olona Ha seguido una vida Muy distinta A la de su padre No ha querido participar En el negocio inmobiliario Al que se han dedicado Sus padres Y hasta a su abuelo materno No ha querido Integrarse en ninguna empresa Como su hermana Lucía Se ha dedicado A luchar Contra la corrupción Con lo cual Aquí tenemos El origen De una super heroína Es el origen oscuro De una especie De Batman Todo esto Es fantástico Es el origen Al hacer todo lo contrario Del medio En el que se crió Del medio En el que nació Ahora se conoce Quien es Ahora que se conoce Quien es su padre Es como si la diputada de Vox En su vida Al margen de la política Estuviera intentando Desdibujar las líneas Que había trazado El que le da el apellido Por cierto También en Argentina Milley Habló Habló De sus padres En términos Muy negativos Diciendo que Se habían opuesto Siempre a sus estudios Que intentaban Hacerle la vida imposible Que cuando tenía Exámenes Le dejaban de hablar Para que se pusiera nervioso Y no lo hiciera bien Luego parece ser Que se ha reconciliado Con ellos Y han aparecido En su campaña Cosa que Olona no puede hacer Porque parece ser Que su padre Ha fallecido Que su padre Está muerto Bueno Milley Tenía una relación Muy parecida Y al igual Que Olona Pues Milley Se refugió En el estudio Y han sido Grandes Estudiantes De jóvenes Han estudiado Con furor Se ha dedicado A luchar Contra la corrupción Dice Ahora que se conoce Quien es su padre Es como si la diputada De Vox En su vida Al margen de la política Estuviera intentando Desdibujar las líneas Que había trazado El que le da el apellido Cuando se le pregunta Al departamento De prensa de Vox Por los años tempranos De Macarena Olona Porque claro Tiene un departamento Para hacer las Agiografías Las vidas ejemplares De los miembros Del partido La respuesta Es siempre la misma Que su vida privada No ha sido fácil Nada de Elasmus Rip Ni tarjetas Black Y que no se quiere Pronunciar sobre ello En esa dificultad Inevitablemente Planea la trayectoria De Pablo Olona Y es que ella siempre dice Que fue criada Por su madre Toñi En soledad Que es hija De madre soltera Uno de los tiempos Que guarda Con mayor dureza Es Con mayor dureza En su memoria Es el que transcurrió Entre 2003 y 2009 El tiempo Que estuvo opositando Tras graduarse En la universidad De Alicante Con premio Extraordinario En la carrera De derecho Olona Comenzó las oposiciones Para ser abogada Del estado Cuentan los que la conocen Los que han hablado Con ella De esa etapa Que fue muy dura Estaban solas Ella La madre La hermana Y tenían que arrimar El hombro Evidentemente Olona Es una mujer muy seria Y es una mujer Que ha sufrido mucho Y yo hablaba Del horror Que transmite Esa sonrisa Una mujer Que desde luego No ha abundado Mucho En las posibilidades De sonreír O en los motivos Para la sonrisa Y a mi no deja De recordarme Al efecto Que produce también Benedicto XVI El papa Ahora emérito Que también Tiene esa imagen De emperador De la guerra De las galaxias De personaje Completamente Terrorífico Pero sabemos Que Benedicto XVI Es Y yo entiendo Que seguramente Lo es también Macarena Olona Es una persona Extremadamente tímida Benedicto XVI Es que trasluce Timidez Y que está ahí Pero como que no está Y que le divierten Un poco las cosas Y que no se toma Muy en serio Eso es Que no se toma Muy en serio Y el efecto Que dan en las fotos Es muy parecido Tanto Macarena Olona Como Benedicto XVI El anterior Cardenal Ratzenga Dan la imagen Del mal absoluto De que lo que quieren Es conquistar la tierra Y sembrarla De bases De bases Termonucleares Pero en realidad Es timidez Y es el no tomar Demasiado en serio Esa figura Pública En la que Sin embargo Gente Completamente Con personalidades Absolutamente Narcisistas Y psicopáticas Como Pedro Sánchez Como Zelensky Pues Miran Tomándose Completamente en serio E incluso Claro Pedro Sánchez Una vez se puso Donde no le correspondía Creyendo que podía Saludar junto al rey Y quería ocupar El lugar del rey En cambio Tanto Benedicto XVI Como Macarena Olona Están en ese lugar De responsabilidad Con una modestia Impresionante Que solo se ve Con un conocimiento Humano profundo Porque si no Porque si no Parecen El emperador De Flash Gordon O parecen Un malvado mandarín Pero en realidad No es eso Es Es timidez Es Es timidez Y me acuerdo A propósito De Campañas De desprestigio Porque claro A propósito De esto Del departamento De quedar bien Que tiene Vox También A propósito De los malos tiempos Por supuesto Que Benedicto XVI Y su hermano Vivieron el nazismo Y Se intentó Hacer de él Y la prensa Seria Intentó hacer de él Un desaforado Y Y Entusiasta Y voluntarioso Nazi Con manipulaciones Como hizo Página 12 Presentando A un supuesto Bergoglio A un supuesto Francisco I Dando la comunión A Videla Y no era él Y es un periódico Es un periódico Serio Página 12 Pero bueno Esto ya es para la serie De Del periodismo fantástico De Jefferson Bueno pues igualmente Que se hizo con Benedicto XVI Se cogió una fotografía suya Dando la bendición Con las dos manos Dando la bendición Canónica Y Cortaron la foto Para que solo Tuviera un brazo levantado Y dijeran Es nazi El papa es nazi Hay una foto del papa nazi El papa nazi Bueno Es una manipulación parecida Es la que sufre A todas horas Vox Y ya lo hemos visto Con el caso de La manifestación En la que se presentó El pene Soe Bueno Sigo leyendo Cruzando ahora Las cronologías Esto significa Que si bien Pablo Olona Si que estaba ahí En 1992 Cuando se hizo socio De la empresa de la madre Diez años después Ya no formaba Parte del mapa Ello a pesar De que en esos años Seguía teniendo Actividad empresarial En Alicante Tras un primer destino En Burgos Olona Acabó cayendo Como abogada jefe Del estado En País Vasco Quiere decir Jefa de los abogados Del estado Porque abogada jefe Del estado Olona nunca Ha suplantado al rey El jefe del estado Es el rey No quiere O sea Es abogada jefe De De los abogados Del estado En el País Vasco En 2013 O sea Hace Relativamente muy poco O sea Olona es una Mujer nueva Es una figura nueva Además De perseguir A la izquierda A Berchale Se especializó En procesos Concursales Que tenían Como benefactores A cargos Del PNV Esos Nacional Social Demócratas De los que hablaba En las primeras partes De este vídeo Y que dan mucho dinero Claro Dan mucho dinero Es lo que Quevedo llama Hurtar con consideración Que es que si Yo robo Pero reparto Y entonces Se nota menos el robo Eso Lo dice Quevedo Hurtar con consideración Robar con consideración Su presencia Se hizo incómoda Y el PNV Pidió su cabeza A Mariano Rajoy Como condición Para aprobar Los presupuestos Generales Del estado Por lo que fue Cesada En 2017 Y llevada A la secretaría General De la empresa Pública Mercasa Ahí siguió Con su impronta Siempre ha trabajado En el sector Siempre ha trabajado Para el estado Si hay una empresa Es una empresa Pública Porque ciertamente El sistema concursal De los funcionarios Es el único Que Que Permite Que llegue gente Sin enchufe Simplemente por sus méritos Y aún así Como acabamos de ver Este sistema concursal Está corrupto Por la política Hay contratos Perdón Hay plazas Concedidas a dedo Y era precisamente Lo que estaba investigando Bueno Esto Que está dicho Muy de pasada Por un periódico nacional En un artículo Sentimentaloide Y agiográfico Sobre una líder política Que parece una novela rosa Más que un artículo Y agiográfico Y agiográfico